Hola mis amigos de YouTube, hoy les enseñare a como convertir una imagen Como veran hay muchas posibilidades ya hoy gracias a un dia que me permiten convertir una imagen Aquí la pueden seleccionar desde una url y seleccionar desde un archivo La convertiremos online, ya es la mejor forma que hay de convertir una imagen Ahora sucede la boton por querer la imagen a algunos como El da la 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 la, la 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 la, la 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 idó y se aparecerá en notas ok ahora seleccionando la imagen que acabamos de descargar de google google y otro a subir ahora y lograran ya se subio la resolucion o si ustedes la quieren convertir en el formato que ustedes quieran aquí se seleccionan el formato cual formato que ustedes quieran convertirlo y de nuevo podemos convertir en BNP y con una resolucion que esta de 400 x 800 invertir ahora la que esta y la descargamos este es un programa muy sencillo bien pueden si ustedes la van aquí pueden seleccionar a BNP de este borrador url y le dan a BNP y aquí seleccionamos la url y le damos a Convictor y seleccionamos y seleccionamos y seleccionamos y seleccionamos y seleccionamos a que le damos convertir aquí y aquí y le dan la imagen, y le dan descarga, este es un mini tutorial de como convertir la imagen a otro formato, ahora si ustedes lo que quieren convertir en un formato como, como ICO, ICO, para convertir en un formato ICO, tendrán que poner en Google, si ustedes lo que quieren convertir en un formato ICO, tendrán que poner convertir ICO, ya que ustedes dan garra a cualquier imagen, el vivo a cualquier imagen que ustedes quieran, convertirla a imagen ICO y la dan a convertir, y ahora se esta subiendo la imagen, como veran aquí dice de abajo, subiendo, va por un 38%, 48, 49, 51, le dejare la pagina web, esta website, go to converter, y esta website tambien, esperamos, ok, ya se subió la imagen, ahora la esta convirtiendo, no funciono, no funciono, no funciono, no funciono, la imagen, ok, pero esto lo pueden utilizar, lo que pasa es que yo selecciono la imagen BMP, la que acabo de convertir, la convertir a BMP, por eso fue que me dio el error, como lo ven aquí, y también el de la pagina web para convertir imágenes a cualquier formato bueno eso es todo, eso es vergonza, déjenme sus comentarios y también me gusta escribir su vídeo